Excelente y lluviosa tarde, noche de martes. Le mando un muy fuerte abrazo por este medio. Ya en punto de las nueve, nos vemos para, por supuesto, ampliar la información. ¿De qué vamos a estar platicando esta noche? La muerte de un hombre al interior de un anexo en San Felipe, Hueyotlipan. Llegaron las autoridades y ya le voy a contar qué fue lo que dijeron en torno al fallecimiento de este hombre. También vamos a hablar de la caída de árboles. Fíjese, la lluvia que sigue azotando hasta ahora la capital de Puebla, la zona conurbada, generó que varios árboles se vinieran abajo. El tema es que en una de las colonias del norte de Puebla, pues hubo afectaciones importantes y se quedaron sin luz. Ya le voy a decir de qué colonia se trata. Vamos a hablar también de la tan esperada jornada de vacunación de la capital de Puebla. Arranca mañana, le voy a dar todos los datos de la logística. Le pido por favor que tenga lápiz y papel a la mano para que usted sepa en dónde le va a tocar, qué día le toca, a qué hora le toca de acuerdo a su edad, etc. Primeras dosis 30-39. También hay segundas dosis para personas de 40 Pfizer y personas de 50 segundas dosis AstraZeneca. Le comparto todo el detalle de la información. Mañana también es un día importante para las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque bueno, el 4 de agosto inicia oficialmente la incorporación de personas a partir de 65 años a estas pensiones del bienestar. También un dato muy importante. Ya ve que era a partir de 68. Ahora a partir de 65. Le tengo todos los datos al respecto y le espero de nueva 10.30 con toda esta información, con todas las noticias de Puebla y Tlaxcala.